Y la oposición. La oposición en Bavia, o más allá de Bavia. Esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar. El arrastre, López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos. Más de 30 millones de mexicanos ya en la presidencia. Y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunto, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía cercano a Bavia, o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron victoria que atribuyen a ellos a su alianza a los partidos y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos, no los ciudadanos, los votantes, y olvidan, olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI, Anaya, perdón, el PAN, Anaya, el PRI, Alejandro Moreno, el PRD. El PRD es lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Y en esa mar tranquila, pues en esa mar tranquila navega en esa calma chicha López Obrador con su proyecto sucesorio y de consolidación de proyecto sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta. Es más, no solo eso, con la oposición, con la oposición remando para él, para el presidente.